Estamos en este video Tienes que hacer un video A ver Ok, tengo que llegar a los objetivos Lo que hago es esto Yo estoy aquí Yo soy el mouse que tiene un círculo Si no lo ven, soy... Mírate Y yo si toco algo Yo me equivoco No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No Ok No, no No, no No, no Aquí Casi Sigamos Ok Ah Que Que no me voy a cambiar el video del video del video Perfecto Este arriba Oh 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 Qué 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 Puedo Imposible A ver no un no 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 un poquito un poquito y un poquito y ya uno, ¿qué? ¿cómo hago? no a la segunda parte que sí está es el grupo no, no, no quitarlo, ¿cómo quitar? no, ¿por qué me volvieron acá? ah, algo como la estrovera chiquito ah, ya no tengo más de las no me voy a bujar acá ya le pide el truco, ¿qué es? pasito ahí está ¡no! ¡no! casi casi llegado a ver llego, llego casi me muero acá tengo que ir despacio por notar perdón maldito Mario casi me muero esto que está en cuarta de la poca ahí está, ahí está ¡sí, sí, sí! ¡sí, sí, sí! ¡sí, sí, sí, sí! así eso va a hacer súper fácil No, me lo voy a hacer por acá. ¿Ok? Por aquí. ¿Cómo me mojo? Lo mantengo aquí. ¿Aquí? Acá. Chegamos, chegamos. Vamos. Vamos Ya cliqué, ya cliqué Ahí está Ok, vale empujar Ah, aquí está el marido Pero ahora gana el azul Pueblo Dios Ahora gana el azul Vámonos Vámonos Se me está fuerte el nivel ¿Cuánto nivel es ahí? 31 Yo colgo ahí ¿Vámonos el nivel? 3 4 ¿Qué hay 3 en 4? No Ya solo monta Hago esto No me parece muy fácil Ahí está Ok, que es el lupa No Bueno Lo voy a llamar 5 6 7 Oh, eso fue pedo No, no No ¡Ul! ¡Eh, ahora estoy! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Es imposible! ¡No! ¡Es que no puedo! ¡No puedo! Ok, yo estoy acá. ¡No! 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 ¡Pero falta el otro! ¡Dale! ¡Me le pasé! ¡Me le pasé! ¡Me le pasé! yo voy a las Azul. 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 No. No. No, 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 no. La peor, la peor, la peor, la peor, la peor, la peor. Siga, siga. Siga. No. Siga. Ah, falta maldito el ojo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Yo clickeé rápido, rápido voy a entrar. No. Es que es imposible. Ok, ok, bien, bien. Ahora yo voy contra el otro, que es aquí. Clic, clic, clic. Clic, clic. Ahora yo voy contra el último. Que es... Ese es lo que lo... Tengo que hacer un lío esto. Vamos... No hay que hacer un lío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se devuelve Clicqué en ese O clicqué en el azul Azul, yo clicqué Yo subo al No, el ojo Clicqué en el Bien No estoy Ah, yo vi No, el cartel que dice Gualdi Si No, el cartel que dice Fácil ¿Ven? Ah, qué buen juego No, no, pero tengo que clicar Este Clicqué en el ojo, por favor No, no, por segundo Bien, bien Pues clicqué en el ojo Clicqué en el ojo No, por eso se hizo una bandera Bien Mal Bien, bien, bien Solo falta El ojo Llego el negro A verlo Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Ay, lo Pero falta un montón de colores Ayúdame Rojo 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 Dole No, bueno Ya te ayudo Azul Abrillo Pero falta el ojo Rojo Rojo, rojo 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 No, pero falta el azul No, pero falta el oso Ay, no Otra vez se va a hacer la bandera Sí Cargar el móvil Bateria baja Por favor Poner a cargar el dispositivo No, manche Bueno, espero que le haya gustado el video Mi celu ya tiene poca vida Me doy pila Y No, no